Música Qué conveniente situación Me has conformado el corazón Con las espigajas de tu amor No creo en mí Y aún si pides más No me queda nada que quieres de mí Que te vale derecho de ser de sufrir Guarda tus palabras y deja ruir ¿Quién dijo que aún no tendría puedo ser feliz? Más que la verdad el amor no la va a mentir Amor Si ya no existe otra gente Para este amor tan despertivo Dime qué diablos haces ya conmigo Y qué hago aquí Porque aún así pides más No me queda nada que quieres de mí Que te vale derecho de ser de sufrir Guarda tus palabras y deja ruir Si tú te dijo que aún no tendría puedo ser feliz Te vale la verdad el amor no la va a mentir Si ya no es nada que quieres de ser Solo déjame ir 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 Déjame ir